hoy te digo que ya es hora de que cierres ese capítulo en tu vida basta de estar del lado del que no puede alcanzar las cosas teniendo tú la capacidad así que levántate haz la diferencia de ese miedo ese miedo a equivocarte de ese miedo a fracasar todos tenemos derecho a equivocarnos lo que tú no tienes derecho a quedarte dentro de esa equivocación si te equivocaste pues rediseñate busca la manera de hacer la diferencia pero no te quedes en el fracaso de ese miedo a fracasar el fracaso no es más que parte del éxito de la vida tú has visto a alguien que ha logrado el éxito sin haber fracasado en varias ocasiones claro que no todos en algún momento fracasamos la diferencia es no quedarse dentro del fracaso es esforzarse todos los días no te quedes como víctima tienes que levantarte tienes que esforzarte tú puedes y eso es lo que tú tienes que entender que tú puedes hacer las cosas pero tienes que poner de tu parte tu motivación eres tú tu fortaleza eres tú primero dios y después tú pero siempre para tú ayudarte tienes que sentirte capaz de eso levántate hazlo pero no lo haga por nadie hazlo por ti porque tú no puedes querer a nadie más de lo que te puedes querer tú tu primera motivación eres tú así que deja de estar del otro lado deja de quejarte no tiene la misma capacidad y el nuevo potencial de todos los demás si tú no puedes hacerlo pues busca ayuda hay muchas personas que te pueden apoyar pero para alguien apoyarte primero tú tienes que confiar y tener la disposición de querer hacer las cosas yo digo que el para uno sanar el primer paso es saber que está enfermo y el segundo paso es tomarse los medicamentos que te indican entonces quiero que entiendas que tú puedes es hora de tu cerrar ese miedo ese miedo a fracasar ese miedo a equivocarte porque te equivocaste pues seguimos ya sabemos cómo no hacer las cosas pero no te detengas y la equivocación no te detengas en el fracaso no tengas miedo a lanzarte lo que tienes que tener miedo a quedarte estándar quedarte ahí donde tú estás ahora mismo eso sí debe de preocuparte quedarte sentado donde está sin hacer nada por miedo el miedo lo único que hace para avisarte así que activo levántate equivócate caete levántate caete levántate pero hazlo siempre adelante confía en dios y confía en ti y verás la diferencia en tu vida ese es el resultado esfuérzate no te sientas víctima que no lo eres eres un luchador